Salinas de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, atardecer. El agua atrae a la biodiversidad y en esta confluencia de elementos vitales... ...hay instantes que son reclamados por los fotógrafos de naturaleza. En uno de estos espacios inmensos encontramos una historia singular con tres actores. A mí ya me gustaba la naturaleza, por eso estudié Biología, la carrera de Biología. Y durante la carrera de Biología con mis grupos de amigos y luego cuando ya conocí a Carlos... ...nuestra salida era ir al campo y a la sierra, entonces vivíamos en Málaga... ...y a la Sierra de las Nieves, lo que teníamos por allí cerca. Yo simplemente salía al campo porque me encantaba, compramos un telescopio... ...y con el telescopio yo observaba las aves, pero hasta que no salieron los equipos digitales... ...realmente no fue cuando yo me puse a hacer fotografía. Le acoplamos un adaptador al telescopio y con ese equipito yo me venía aquí a la salina... ...con mi coche, no hacía como el telescopio te daba mucha capacidad de hacer fotografía... ...sin acercarte y sin molestar a las aves, pues andaba por estos caminos... ...con mi red de camuflaje por la ventanilla. Carlos comienza con la fotografía desde muy joven cuando sólo existía el formato analógico. El primer aspecto que le interesó de la fotografía de naturaleza... ...fue la macrofotografía de plantas y animales. Por la aparición de la fotografía digital se fue aficionando a la fotografía de naturaleza... ...con teleobjetivo, una modalidad que le impulsa a conocer el comportamiento de la fauna. Actualmente pertenece al Comité de Conservación de la Asociación Española... ...de Fotógrafos de Naturaleza, AEFONA. La Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, AEFONA... ...que ya lleva muchos años de trayectoria... ...casi desde el principio, fueron conscientes de que... ...la actividad del fotógrafo de naturaleza conllevaba una responsabilidad... ...aunque nosotros deseamos que haya cada vez más fotógrafos de naturaleza... ...porque es una herramienta de conocimiento del medio... ...de cambio de la mentalidad de la sociedad, etcétera... ...pero tampoco eso puede llevarse de una manera... ...que cause impactos en el medio. Le apasiona la fotografía de animales en acción, en su hábitat... ...esto le exige prever el comportamiento y componer las imágenes... ...en fracciones de segundo... ...esta es una de las principales motivaciones... ...para su viaje fotográfico por todo el mundo. El código ético de AEFONA lo que propone como mandamiento principal... ...es que la obtención de una imagen, por muy bonita que sea, etcétera... ...jamás, jamás, jamás, debe de interferir con la vida del sujeto... ...o sea, por ejemplo, molestar al animal, modificar o alterar su comportamiento... ...o, por ejemplo, quebrar o romper algún tipo de planta... ...o modificar el fondo, o sea, falsear el comportamiento real del animal... ...o el sitio donde se encuentra, etcétera. Este entorno de salina es el que frecuenta habitualmente José Alberto. Yo me he traído un cuerpo que está muy de actualidad... ...que son las mirrorless, hace poco que lo he comprado... ...y un 500 milímetros con un duplicador de 1.4... ...una focal grande porque está en full frame... ...y si no, no te puedes aproximar a las aves... ...hay veces que camuflándote consigues mejores resultados... ...porque ya las aves se acercan... ...pero cuando viene muy rápido, por la tarde... ...porque dices, voy a dar una huerta... ...pues no lleva idea de montar ahí... ...entonces pues, te surgen las fotos así. Su trabajo fotográfico refleja la variedad de aves... ...que frecuentan esta salina a lo largo de todo el año... ...un trabajo que requiere de una actitud en sincronía con la naturaleza. Pues la fotografía para mí es un desahogo en cierto modo... ...un relajo bastante grande... ...aquí se encuentra, bueno, para empezar lo que hemos dicho... ...paz, ¿no?... ...aparte, si te gusta... ...que normalmente hay muchísima gente que no traen cámara... ...y le gusta dar un paseo por aquí y recrearse en las aves... ...pues normalmente lo que yo encuentro aquí es como... ...retorno a la niñez, como se suele decir... ...siempre me ha gustado esto... ...y me identifico con esto y estoy súper feliz". Ana ha encontrado un mundo de posibilidades... ...en los pequeños detalles macroscópicos. Porque me gustan mucho los cristales de sal... ...en la época de junio o julio empieza a cristalizar la sal... ...y la sal es un mineral, alita... ...que cristaliza con una forma cúbica perfecta... ...si tú te vas fijando... ...ves que esos cristales tienen unas formas cúbicas... ...que se mezclan, formas maclas... ...y que además como el agua aquí en la salina... ...en determinada época se pone rosa... ...porque es una tonalidad que le da... ...una alga microscópica de una aliena salina... ...esos cubos de sal se ponen rosados... ...a mí me parece eso muy fotogénico... ...igual que si por ejemplo las plumas de las aves... ...caen y quedan sobre la sal... ...y quedan cristalizadas... ...cristaliza la sal sobre ellas... ...te puede encontrar a lo mejor... ...una mariposa que ha muerto... ...y luego la sal empieza a cristalizar sobre ella. Nos sorprende un lenguado... ...que abandona la seguridad del fondo... ...para airearse en la superficie... ...y la quietud del tiempo y el viento... ...que deja estampas como ésta... ...este es el momento que un fotógrafo de naturaleza... ...desea captar. Observamos a los limícola... ...en este atardecer... ...en las salinas de Sanlúcar de Barrameda... ...el fotógrafo de naturaleza... ...observa los cambios que ocurren cada año. He notado que... ...todos los años han aguantado una semana... ...pero ha sido llegar a las limícola... ...de decir, bueno mira... ...voy a empezar con ellas a trabajar... ...y no darme tiempo... ...hacía dos días y han desaparecido". La fotografía de naturaleza... ...está vinculada a la conservación. Con mis alumnos... ...pues todos los años hago alguna actividad... ...pero hay un grupo... ...en el que he conseguido... ...que aprendan a distinguir las aves... ...y que tengan amor... ...por conocer en qué hábitat se encuentran... ...en qué estado de conservación... ...tengo ya fotógrafos de la naturaleza... ...que están haciendo fotografías... ...y dando charlas... ...y la verdad que eso... ...me hace mucha ilusión... ...pues te das cuenta... ...de que hay mucha gente... ...tan rara como tú... ...que le gusta la naturaleza... ...tanto como tú... ...que sale al campo a hacer fotografías... ...y que damos... ...son amigos... ...que hemos hecho a través de la fotografía... ...vuelves con mucha energía... ...puedes afrontar otro día... ...de clase... ...de trabajo... ...y con mucha satisfacción... ...y si encima... ...luego descargas la tarjeta... ...y en el ordenador... ...te llevas sorpresas agradables... ...pues... ...ha triunfado ese día". La fotografía y el entorno natural... ...con la luz del atardecer... ...ese momento... ...en que retorna... ...el equilibrio... ...y la serenidad... ...donde se escucha en silencio... ...el sonido... ...de las aves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!